¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida y en esta ocasión de nuestra sección postres básicos presento cómo elaborar una exquisita gelatina de café. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Cualquier comentario o sugerencia estoy a tus órdenes en el canal y en mi correo chefvargas.com y en mi página de Facebook Chef Vargas Oficial. Los ingredientes son los siguientes. 15 gramos de grenetina. Un cuarto de taza de agua al tiempo. 75 gramos de azúcar. Dos tazas de agua hirviendo. Dos y cuarto cucharaditas de café soluble. 120 mililitros de licor de café. En un bowl colocamos la grenetina y la hidratamos con el cuarto de taza de agua. Una vez hidratada, incorporamos las dos tazas de agua caliente, meneando para disolver. Añadimos el café soluble y continuamos meneando. Agregamos azúcar y el licor del café. Mezclamos para diluir completamente. Una vez preparada, procedemos a llenar los moldes del estilo y tamaño deseado. Llevamos a refrigeración durante una hora. Cuando ha cuajado la gelatina, procedemos a desmoldarla. Introducimos el molde en un poco de agua caliente durante unos segundos para que se desprenda. Retiramos la gelatina del molde y procedemos al montaje. En esta ocasión utilicé salsa de vainilla y décoré con verdes. Agradezco la colaboración de mi compañero y amigo el chef Juan Francisco Galván Garza para la realización de este video. Espero que esta receta sea de tu agrado, pero sobre todo útil. Gracias por comentar y compartir y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!